El Estado es Zacatecas y las ciudades que eres Donde nació la señora llamada Alma Coronel Youtuber de Telepaisa que todos podemos ver Sus videos de Telepaisa se miran por donde quieran Han tenido aceptación, sabe conducir la duera No por nada ha traspasado casi todas las fronteras La gran ciudad de Jerez Debe sentirse orgullosa de tener entre su mente A esa mujer tan valiosa Dueña de una gran sonrisa Destruida y talentosa Y un saludo para todos Zacatecas Ojalá y siga adelante grabando su reportaje Para recrearnos la que está con sus hermosos paisajes Y conocer las costumbres de la gente de otros lares Al escritor de estos versos No lo arrastran intereses Solo quise hacerle honor Alguien que se lo merece Señor Alma Coronel Que Dios la bendiga siempre A lo mejor del tema Kiko Castro A lo mejor del tema Kiko Castro No lo hacía A lo mejor del tema Kiko Castro A lo mejor del tema Kik leave Es decir que de hecho Oh my god Porque Advance